1, 2, 3, 4 extraño, no sé si conocéis la imagen de la miniatura, es Expediente X, que era una serie de televisión de cosas paranormales y esas cosillas, por si no lo conocíais, ¿quién es eso? O sea, habrá mucha gente que no lo conocerá por la época, era de los noventa la serie de esas, es muy famoso, eh, muy bien, pero es de los noventa, bueno, da igual, el caso es que ya sabéis el motivo de esa miniatura, como pasaron cosas raras, bugs y cosas que no tenían mucho sentido, pues ahí viene esa imagen en la miniatura de los dos protagonistas de Expediente X, y bueno, ¿qué toca ahora? Pues, eh, sabéis lo que toca, sabéis lo que toca Hostia, se me había olvidado, te lo digo en serio ¿En serio? Sí, te puedo jurar que he estado viendo a Tyron y a nuestro amigo Sami Zayn y, vamos, en ningún momento he pensado que, claro, me tocaba jugarlo a mí Pues venga, vamos directamente, te toca estrenarte Tenía que haber jugado una partida antes Estrenarte después de tiempo, ya es tarde, ya es tarde, vas a perder, así que empezamos ya, vamos a SmackDown Y aquí vamos con los cohetes de SmackDown Bueno, esta vez lo he hecho mal He fallado lo de SmackDown, esto es porque va a pasar algo malo aquí Va a pasar algo malo, como que soy yo el que va, vamos, el que va a jugar después de tanto tiempo En el episodio número 45, jugué yo antes dos partidas, no sé si te acuerdas, dos combates Me hubiera venido bien para calentar un poco Ahora la verdad sí, madre mía, ya están las posiciones cambiadas, ya no hay vuelta atrás Ya soy el que tiene el mando aquí en mis manos, con este luchador Estoy ya un poco tembloroso Ya está, ya está en el... Debo decir, debo decir... Salta, salta Salto, ¿no? Bueno Debo decir lo que pasó en otras ocasiones Jugué la última vez ahí en un combate normal antes de grabar Que mi hermano me vio, vio cómo jugué el combate Sí, jugaste bien y todo Jugué bien y lo gané Ahora que esto va en serio Bueno, el primer combate no lo ganaste, eh Pero por qué hice el tonto, perdí tontamente Las cuentas no se me dan bien Aquí no hagas el tonto, eh No, sí, es que no quieres ser el tonto No, no, pero me refiero a que no hagas el tonto Lo hiciste en el primer combate, sí que hiciste de prueba Pero aquí, venga, aquí ve al grano, eh Sí, sí Venga, 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 venga Y cuando llegue la... A ver, mira, patada lo voy a dar cuando se acerque Bueno Solo es una patada, eh Ya es que no me sé... Vale, primera inversión... Vale Primera inversión, ah Primera inversión de semi-sane Ah, no me puedes coger Peso mucho Y eso te va a salir muy caro Ataque fuerte Ok Puede ser un polvo que te esquiva, parece ser, sí Hostia, está fuerte Está en negativo Como nadie pide una patada o algo ¿Qué haces? Bueno, no ha hecho falta Esquiva Esquiva ¿Que te esquives? Sí, porque le queda uno Pero si estás en negativo, ¿quieres que te esquives para que te ataque? Si empezamos mal con esas cosas, madre mía A ver, son detalles que no me acuerdo claro No puede esquivar ya sí ¿Que no te acuerdas de qué? Que no hace falta que te acuerdes Tienes que... Ya, está, mira, mira, mira Aprende 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 de alguien que sabe Ah, bodazo De momento vas con menos vida que él, eh No, pero ahora verás Ahora verás Venga, venga, venga Empezamos con los ataques Ataque fuerte Fuerte Pues ahí BODYSLAM Ese no es fuerte, pero bueno Bueno, da igual Como lo dejas dado para hacerlo fuerte, ¿no? Sí Sí Pues yo creo que no ¿Qué haces? ¿Por qué esperas a agarrarlo? Vete tú, Mario Madre mía Por un momento parecía que se iba a salir por encima de las cuerdas Si hubiera sido, no sé qué juego fue Si hubiera sido suyo el Mao No, pero... En concreto No sé cuál fue Se metió por mitad de las cuerdas No sé cómo pasó, pero pasó, eh Joder Inversión fuerte, creo Sí Creo que sí, eh Me hubiera quedado bien Patada, patada Vale, bien, bien, bien Venga, ataca, ataca, ataca ¿Por qué te lo piensas tanto? Porque me deja un poco de aquella manera Pero voy a ganar ¿Cómo de qué? No te deja de ninguna manera Es que tú te pones a avanzar sin darle a la X ¿Vale? ¿Yo me suples o qué? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ya me suples Y ahora sí Vamos a ponernos en positivo, amigos Venga, venga, venga No 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 Cuenta, cuenta Ah, no No, 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 cuéntalo Pero es una cuenta Lo puede hacer una Vale, que no ha querido, ¿no? Sí Eh, rendición Ya sabes dónde tienes que darle Al botón que te salga Al botón que te salga, coño Venga, venga, venga ¿Qué haces? ¿Dónde le estás dando? Vale, vale, vale No Círculo, no sabes dónde está el círculo, coño Te lo tengo que hacer yo ¿Dónde le das al círculo? ¿Le dabas a la X? No, no, que no me sé el círculo ¿Pero cómo no te lo vas a saber? Si la Play es de toda la vida De haber tenido la Play 2, la Play 3 y la Play 4 No se saben los botones No, no me sé los botones Pegarle en los comentarios El AX sí sé dónde está El triángulo también Los que no me sé son el círculo y el cuadrado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te ha hecho falta ni esquivar Muy bueno Alma del cántaro Alma del cántaro Alma del cántaro Venga, venga, venga ¿Por qué no va a hacer un ataque ahí? Que es el Power Bomb ese Estabas tú en ventaja Pero te ha atacado él ¿Cómo te apañas? Ahí está, Close Line Venga, ahora voy a intentar Están muy igualados, eh Sí Ataque fuerte, ahora sí Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí Ahora sí Y encima no le invierte Muy bien Venga, positivo Positivo no sé Realmente no sé para qué es el positivo No tengo ni idea Supongo que hará un poco de más daño o algo No sé, el negativo está claro Que es que no puedes esquivar Pero el positivo no sé Vale, vale, ataque fuerte Ahora sí Ahí, Zapo Ahora, ahora está cambiándola Están cambiando las tornas A ver, levántate, levántate Levántate Ah, vale ¿Puedes decir que se levante tú? ¿No te acuerdas? Ya, ya, pero es que como estaba pegada la cuerda Vamos Golpe No, no, no Uy, menos mal No, no, menos mal ¿Por qué no te esperas a llegar? Por eso te pasa lo de la cuenta Close Line Te pasa lo mismo que con la cuenta No te esperas a llegar Vamos Peso, el peso recae en él Ahí está, hombre ¿Por qué nunca esquivan este ataque? ¿Te das cuenta? Será un... Lo hemos hecho pocas veces Pero las veces que lo hemos hecho Si no me equivoco No lo han esquivado Tiene que ser personal, eh ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué te esperas? Bueno, pero no te esperas que diga Vamos Ya, directamente ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Vamos a ganar Le la cuenta, le la cuenta Que le tienes que dar tú Al círculo Si le va a dar Ah, sí, le has dado Ahora sí Uno Dos Se quedan uno Pero bueno, con el remate Yo creo que debería ganarle Vamos a rematarlo Vamos a rematarlo Remate cargado, ¿no? ¿O qué? Venga, sí Remate cargado Cargado Remate cargado Ah, cuidado Que no den las cuerdas Que podría ser La cuenta, la cuenta La cuenta, la cuenta Muy bien Vamos Todo lo que sube, baja Y le ha dado hasta la vuelta Ahora lo que hace Uno Dos Y se libra Se ha librado No, no, no Levantate Esto te puede joder mucho Ahora que tiene el personal Madre mía ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Una cosa que está muy mal Y encima esquiva Que ya se hace una burla Y la has dado para arriba, ¿no? Exacto Pero si ya lo sabes Te lo he dicho un montón de veces Vale, para el lado Ahora sí, ¿no? Esto sí Para la derecha Es para burlarte del rival Y para la izquierda Para hacer una burla al público Si ya lo sabes Y para arriba Para levantarlo Muy bien ¿Has esquivado al personal? ¿Ha chazo vikingo? ¿No? ¿Qué haces? ¿No lo has hecho ahora? ¿Ha chazo vikingo? Venga, ahí Ahí está Cuéntale, cuéntale, cuéntale Directamente Vamos, por favor Directamente porque tienes Fumbag Uno Dos Y tres Ahora sí, hombre Y tres Bien, hombre, bien Tengo mis fallos Y mis olvidos Porque no me sé la botonera Y esas cosillas Pero bueno Pero olvidos no Si es que Es que Tienes cosas que no sé Porque las haces La de Te viene corriendo de las cuerdas Porque lo has lanzado tú Y no le das a ningún botón Costumbres ¿Cómo es que costumbres? No es una costumbre eso Ni nada No sé No lo entiendo No lo entiendo Bueno, pero he ganado el combate Sí, es lo importante Eso es importante Y no ha sido largo La verdad Con dos sigles no fue igual Parece que ahora Se me da un poquillo mejor ¿No? Se supone que dos sigles Bueno Por eso es entonces No Bueno, dos sigles creo que está por debajo De ese misil Creo Y tengo que decirte una cosa He jugado peor que cuando jugué por No le voy a pegar Está claro Que doy el mando ya Ok Nos cambiamos, ¿no? Sí, nos cambiamos Aquí en el tiempo real Venga Vamos ahí Venga, nos cambiamos ahí Y seguimos hablando Para que no salte el copyright Porque este tema Aunque no sea de ningún chorador Seguramente tiene copyright Que digo que como jugué aquella vez Bien Pero la última vez que jugué Que no lo jugaste bien Pero sin tanto fallo, ¿verdad? Pero es que lo que no entiendo Es por qué los tienes Y más ahora Pues porque como sé Que se está grabando Está este objetivo aquí Te pongo nervioso No es un objetivo de gente Pero es que impone 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 mucho Bueno, resulta de combate genial Ok, popularidad 7.450 Y Vc 10.722 Ok, vamos a seguir Un genial y todo, ¿eh? Hombre Y así vamos a simular combates Que creo que me tocaba ahora a mí, ¿no? Pues venga Ok, la familia guay contra... No, espérate No, espérate, espérate ¿Qué hago? ¿Por qué he pasado eso para allá? Ok No le des aceptar Ahí arriba No, si no Le tienes que dar al cuadrado Para simular Tranquilo, ¿eh? Stardust vs. Mark Henry Y ganará Mark Henry, imagino Bien La familia guay contra The Bad of the Villains ¿Quiénes ganan? Hombre, la familia guay ¿Sí no? ¿Sí no? ¿Sí no? Pues no Ganan a nosotros, no sé por qué Chris Jericho vs. Jack Swagger Que diga Y gana Chris Jericho, supongo Tyson King vs. Kane Kane ¿Sí? Chris Jericho vs. Brock Lesnar Brock Lesnar El señor que le ha hecho un E5 a Goldberg por fin Vaya Seamus vs. Kevin Owens Kevin Owens Bien Y por último a Finn Balor vs. Randy Orton Y esta es difícil, pero creo que gana Finn Balor ¿Sí? Te he ganado Sí, me he ganado en esta partida Pero bueno, has ganado el combate, que eso es más importante Hombre, me... Lo prefiero, lo prefiero Y vale, pues vamos con combate con Seth Rollins Sí, está bien Bueno, es que claro, esta es la rivalidad Que la gente dice que no se puede conseguir rivalidad Y está claro que la tenemos Está ahí Pero aunque sea el campeón Lo que sí dice es que a lo mejor no pelearé Títulos en el pay per view Puede que no sirva de nada Pero bueno, será una rivalidad bonita Yo creo que subiremos posiciones así también, ¿no? Digo yo Eso sí, yo espero que sí Bueno, vamos a hacer el combate Que seguramente se complicará Últimamente los combates, no sé qué pasa Que los que son así grandullones Bueno, grandullones importantes Lo complican bastante, ¿eh? Sí Que esa es la parte que me gusta del modo de mi carrera Que le da más esa cosilla que le faltaba a los anteriores Pues nada, vamos al combate de Rau Y es que estamos en Rau Esta vez sí, esta vez sí ¡Halo bien! ¡Hala mierda ya, hombre! Es que cada vez es diferente o algo No, no Lo que pasa es que no sé No sé si es por el ángulo de la cámara o yo qué sé Pero yo he notado como que ha tardado mucho esta vez Aún más que de costumbre No, no quieren casi irte nunca Nunca quiero A lo mejor se tienen que cargar los cohetes antes de salir o yo qué sé Bueno, yo qué sé, yo qué sé No, no, no Con el matado no pasa, ¿eh? No creo Y ahora simular la noche... Bueno, los combates de la noche de Rau Y empiezas tú Man Henry vs Big Show Difícil este Es muy complicado Pero yo voy a apoyar a Man Henry Sí, no, Man Man Curtis Axel vs Tyson Kidd Y ganará Curtis Axel, creo No, gana Tyson Kidd Ahora soy yo el que falla Tengo muchas probabilidades de ganar esta, ¿eh? Brody Tyson vs Jaden Jett Los señores albinos Brody Tyson No, estamos empate otra vez Jackson vs Baron Corbin Difícil este también Porque por entonces no tenía tanta importancia Baron Corbin como ahora O sea, que es difícil esta lista, ¿eh? Baron Corbin, diría Sí Heel Slater vs Stardust También difícil este, ¿eh? Heel Slater Stardust Kane vs Zack Ryder Y ganará Kane, supongo Bien Ya sí, combate de Rauhtarum vs Seth Rollins Combate de rivalidad Ya que estamos Vamos allá La última vez se complicó bastante Bueno, de... Y no es desde siempre, ¿eh? Que se complican los combates de Seth Rollins, ¿eh? No, no 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 Y en 2K15 también Pero hemos dicho que muy probablemente no tenga nada que ver con la familia Daker Puede que se salga ya de lo que es la familia Daker Ya tenga un aspecto diferente y todo Sí, sea algo nuevo, renovando Y bueno, puede quedar bastante bien la historia Que luego tenga rivalidad con algún miembro de la familia Daker No sé, ya veremos El caso es que este combate ha comenzado Y no, no me vas a engañar a Rollins Toma Con aquí Y un suplex bien bonito aquí Codazo No, inversión No tiene inversiones Muy chungo No tiene inversiones Eso, vamos Eso puede significar muchas cosas malas Menos mal que no esté invirtiendo ahora Pero puede invertir en cualquier momento Porque nos puede hacer inversiones fuertes en las que quiera Sí Vamos a ver si ganamos Porque a lo mejor el combate de Pay Per View será así también, claro Claro Voy a descansar un poquillo para ir consiguiendo Pues te digo una cosa Y lo digo aquí delante de todos vosotros Mierda Que no tenga inversiones el contrincante de ser Rollins por tener el título Y luchar con él demasiado temprano En un puesto bastante lejano a él Me gusta que lo hagan así Y debería subir de posición Por cojones Sí, ¿no? Debería porque lo están poniendo ya difícil Si gana, claro ¿Hemos ganado alguna vez un combate así? Sin inversiones No, yo creo que no O sí Yo diría que no, ¿eh? Una vez que estuvimos muy cerca Que estaba el rival en rojo y todo Pero no lo llegamos a conseguir Estoy esperando a conseguir la inversión Vale, vale, vale No ha hecho falta Como ha atacado muchas veces seguidas Pues no ha hecho falta Eso es lo malo Que ataque muchas veces seguidas ¿Con aquí? Con un Power Bomb Menos mal que no está esquivando demasiado Vamos ahí Venga Vale, vale Toma Ha perdido la barra de salud La barra de salud verde Eso está bastante bien Nosotros conservamos todavía un poco No, 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 no La podemos perder No, no Quiero darle una patada Para no gastar Ahora no parece En esas condiciones no Ya pierde la barra Mierda ¿Qué va a hacer? ¿Qué ataque es este? Tiene pinta Ah, vale, rodillazo Ese es el que hacía Dicker Jr., ¿no? Sí Sí Vale, va a contar Uno, vale Y tenemos tres inversiones dentro de nada Vale, las tenemos Mierda, pero no se hace el D.A.T. Pero bueno, de momento no vamos mal, ¿eh? No vamos mal Bueno, yo sé que no vamos mal Él no tiene No tiene las inversiones, ¿eh? Puede esquivar en cualquier momento Ahí tiene que tener ventaja Pero estamos bien de vida de momento Todavía ¡Vale! Venga La cosa va bien Uy, se ha quedado aturdido, yo que sé Ven aquí Creo que esquiva, ¿eh? Creo que esquiva No, bien Vale, vale, vale Un ataque fuerte, venga Vale Invierte la patada, venga Invierte, ¿para qué quieres que invierta? Para que no dé tiempo a esquivar Tenemos el personal ya, ¿eh? Muy buena señal esto Sí Ven aquí, ataque fuerte o qué No, inversión de Seth Rollins Era muy probable Espérate, 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 espérate Patada No ¿Pero hay esquivo? No, no hay esquivo Yo creía que lo iba a empujar Espérate Voy a conseguir la inversión, ¿eh? Sí, ¿no? Voy a tener la tercera Para invertir y poder hacerle un ataque Ya la tienes Antes del personal ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, va a saltar Te va a dar tiempo, te va a dar tiempo Vale, no Ok Espera aquí A ver si le puedo hacer el ataque fuerte Eh, eh, cuidado Vale, 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 vale Ah, no Inmersión fuerte Mierda No Y tiene el personal No me jodas No, 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 no Vale, no lo ha hecho Pero ahora sí No lo ha hecho queriendo Nos ha puesto sin querer en el palo Pero ya no se está haciendo el personal Ahora solo queda que nos podamos librar A no ser que haga el remate cargado Espero que no Cuenta, hombre Madre mía Cuenta, Ronnie Que nos podemos librar Mierda Bueno, vamos a ver si le podemos esquivar Espérate Vale Ven aquí Vale Vamos que le tiene un bot ¿Podemos acabarlo ya o qué? Todo lo que sube Baja Vale, no hay rock break Uno Dos Mierda ¡Ey, comba! ¡Comba! Por favor, no lo esquives Vamos Voy a hacer que se levante, eh Sí, sí, sí Por si acaso Pero rápido ¿Cómo levanta? ¿Rápido? ¿Cómo? Levantalo tú Madre mía ¡Hostia! Vamos Ahí, venga, 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 venga Vale Lo hacemos Y ahora Spinebuster Spinebuster, Spinebuster Bien Va a ser genial, muy genial Y le hacemos el personal, eh Vale, claro, seguido Directamente Hostia, hostia, que bien ¡Vale! ¡Lo hacemos! Hostia, cómo le ganemos Sin inversiones Que no tiene ni siquiera Sería muy genial Hacer Rollins, amigos Todo lo que sube, baja Por favor, árbitro Señamos deditos Uno Dos Mierda Se ha quedado en uno Pero tenemos el remate todavía Tenemos el remate todavía Ha contado dos gustos, ¿no? Sí Voy a intentar una cosa Voy a intentar hacer el este ¡Y ahí está! Martillazo de Thor Esto pinta muy bien No tiene vida Uno Dos ¡No! Se ha quedado en dos y medio ¿Será porque no se le puede contar A lo mejor, o qué? Pues sería muy injusto, eh Creo que no se le puede contar, eh Intentamos luchar fuera, creo, eh Sí Toma De todas maneras De todas maneras Probaré con el ataque de rendición No No, 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 no Mierda Es que claro, él puede El personal se lo puede hacer en cualquier momento Ven aquí Ven aquí No No, vamos mal Vamos mal Salte, salte, salte No, no tiene No, maldito ¿Va a contar? Sí Sí, vale, vale Eso nos da inversión Eso es el bueno Esto es bueno para la inversión Venga, fuera Salte, salte ahora ¿No tiene lo de salirse? Sí, sí lo tiene Lo que pasa que No ¡Mierda! Joder Mierda, salte, eh Que estás al lado de las cuerdas Venga, de nuevo Vuelves a estar al lado de las cuerdas Y no te sales Ahora le No, no puede salirse Creo que es por eso también, eh Vale Vale, un esquivo Bueno, te has salido tú, ¿no? Sí, sí, sí Ven aquí Bien No Inversión fuerte Y ahí fuera Vale, vale, vale Perfecto Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, Rollins Cógere, cogele las piernas Ven aquí Encima lo vamos a pillar con la burla Tenemos el personal casi ya, eh Sí 99% Una patadita Un puñetazo pequeño Lo tiene Lo intentamos hacer, ¿no? Vamos a intentarlo Aunque él también tiene el personal Así que la cosa Pente con igual Podemos esquivarlo Vamos a ver Vamos a ver Lo que sí podríamos hacer Es dejarlo fuera Para ganar Pero no, no, no Vamos a intentarlo Hacerlo ahí Sobradamente Sí, sí, sí Vamos a adornar Aunque no deberíamos Pero bueno Como aquí no nos jugamos nada Es que esto hay que ganarlo Sí Hay que ganarlo por Venga, 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 venga No me salen las palabras Pero me da igual Vale Mierda Eso no quería hacer Estamos muy cerca Vuelve Vale, puedo ver Se lo hacemos el del suelo Sí, sí, sí Vale Vale Hostia, puede salir muy bien esto Después de esto hay que contarle Sí, sí, sí Y vamos a ver si sale la cosa bien Ya no puede librarse, creo El remate Como con el remate no le gane Ya la cosa es sospechazo Es el de rendición, eh Vale Tiene que ser el de rendición Mira cómo se ha quedado con la mano y todo Sí Remate cargado Vamos a ver A ver si lo podemos rendir Aunque sea A rendir Vamos a ver Vale, 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 vale No lo he esquivado No lo he esquivado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Le hemos rendido Zer Rolix Un luchador del juego Con el título sin esquivos Amigos, lo habéis visto Estaba la cosa complicada Y parece que el nivel A su vez de leyenda Vamos, es mucho más complicado A lo mejor es el mismo nivel No, es igual lo que pasa Que no puede invertir Sí Está en desventaja Y hemos ganado Madre mía, hemos ganado Qué cojones Esto tiene que Esto tiene que Tiene que afectar de alguna manera Muy positivamente, ¿no? Sí, eso es lo que yo Que yo sepa Madre mía Y el personal con lo grande que es Vamos a ver La cosa ha salido bien Vosotros estabais con esa duda Y no se ha visto Esto entero Cuando le da la vuelta A la pierna Y le hace el remate Pero bueno, madre mía Que lo hemos podido Habría estado bien contarle Mejor todavía que rendirle Pero bueno No, no Con la rendición Ha quedado como más chulo Ya no sea Lo mejor la rendición Sí puede hacérsela Y lo que no puedes contarle ¿No? También podría ser Pues bueno No le vamos a pegar No Y vamos a ver Resultado un mate increíble Rivalidad ganada Rollins ¿Cómo? ¿Cómo? La hemos perdido igualmente Perdimos la rivalidad Vamos, tuvimos la rivalidad con John Cena No sé Tuvimos la rivalidad con John Cena Y la perdimos La ganó él Aun habiendo ganado en el PPV Ahora vuelve a pasar exactamente lo mismo Aquí está pasando algo No sé por qué No sé por qué Está pasando algo muy injusto Las cosas como son Las cosas como son los vosotros Está preparado para que no podamos tener rivalidad con él Supongo Tiene que ser eso Pero bueno Tampoco esto Coño Tampoco esto Resultado un combate increíble Popularidad 8.578 Vc 12.328 Estamos contentos con eso Al menos Y el último combate ¿A quién le tocaba? Kane Zack Raider Stardust Alex te lo dije yo No, esto lo dijiste tú Vale, te toca a ti Vale Chris Jericho vs A.S.Tiles A.S.Tiles Sí Pero creo que he ganado yo, ¿no? Sí, he ganado tú Bueno, vamos a ver si hemos perdido la rivalidad o no Y ya está Hemos visto que estaba tardando en cargar Y he dicho yo Ya está Adiós rivalidad Ya está No debería haber acabado Pero bueno Qué remedio Ha ocurrido así Pero bueno Ya que no se puede Como acabamos de ver Tendremos que esperar a la tercera posición Como en 2K16 Así que Lo que pasa es que no te lo dice el juego Ni nada eso Pues no, la verdad No sé Y tendría que darte la libertad de poder No sé si hemos ganado este combate tan difícil Porque no No sé El caso es que no sé Digamos que así De esta forma tan rara Como que hemos perdido dos episodios Así Ala No, vamos a ver si subimos Ha quedado bien Pero realmente no hemos avanzado nada En estos dos episodios Pero hombre Esto ya da para nombre de episodio a lo mejor Ya lo pensaremos Ok Y ok Estamos con Rusev aquí en SmackDown Y no subimos por nada O sea que ya sabemos que Aunque peleemos con el campeón Da igual No subimos posiciones Eso sí Métete en clasificaciones Buscamos a nuevo rival Bueno, sí Deberíamos Creo que nos dijeron uno Podría ser por ejemplo Nos dijeron Dean Ambrose Pero yo creo que no Porque lo probamos Lo probamos con John Cena Y no se pudo Pero es el aspirante de todas maneras Ahora sería otro diferente Entonces Lo hacemos con él Y además lo han pedido en el episodio Sí, lo han pedido Pues venga Vamos a hacerlo con él Y ahora solo queda ver Si está en la lista de combates Pues si no está No podemos Bueno, podemos provocarle Claro Claro Pues nada Vamos a ello Y aquí viene este iron Para buscar rivalidad Con Dean Ambrose Ya lo sabéis Esta vez Esta vez no hay sorpresa Bueno, ya que lo habéis pedido vosotros Pues Os vamos a hacer caso Y vamos a ver Si esta vez El tema del micrófono Va a salir bien Voy a ir cogiendo micrófono Bueno, saltamos esto A ver Callado y escuchar Así de fuerte empieza Directamente, ¿no? Sí Vale a su vida A lo mejor le gusta Le gusta esto al público, eh Será este Será el tipo de público que hay Que a lo mejor será más adulto Yo que sé Callado y he escuchado un momento No voy a molestarme en gritar Para que se me oiga Idiotas ruidosos Así que cerrad la boca Mientras hablo He dicho que os calléis Pues siga levantado la voz, eh Sí A ver Tiene que estar relacionado, eh Me tienen miedo No, ataque primero Venga, corre, corre, corre Vamos a ver Ha bajado ¿Cómo que ataca primero? El mayor error Bueno El mayor error en una guerra Es esperar al primer golpe Yo nunca espero Siempre ataco primero Le atacó Dinambro De todas maneras primero a él Por eso me odiáis todos Porque he tomado a todos Vuestros ídolos Ante vuestros ojos Es una pena, sí Pero lo único que me importa Soy yo Así que esta noche Estoy listo para derribar A otro de vuestros patéticos ídolos Y lo lleva pidiendo gritos Desde hace mucho tiempo A ver Vamos a hacerlo bien Que he metido la pata Muy el culo está aquí, ¿no? Porque es una mala palabra Vale A ver Si es eso Pero la salió en face No sé por qué Eh, pero se ha cortado O sea Esto es que entra ya Siempre entra Entonces Se ve que sí No hay alguna vez que diga No voy a entrar O yo qué sé Bueno Pues aquí lo tenemos Parece como si estuvieras desibulchado, ¿no? Sí Tampoco el gesto Te das cuenta que los ojos ¿Qué le pasa a los ojos? No lo sé Los tiene como muy iluminados, ¿no? Sí O yo qué sé, yo qué sé O a lo mejor serán los párpados Los párpados los que fallan O yo qué sé Nada, lo saltamos ya A ver, ¿qué habla? A ver qué dice La verdad No sé por qué estoy aquí esta noche Estaba entre bastidores Y de repente Algo me obligó Tiraba de mí para que saliese No tengo ni idea de qué era Pero aquí estoy Y parece ser que tú también estás aquí Imagínatelo Dos superstars hablando en ese mismo ring ¿Por qué imaginarlo? Vamos a ver Voy a humillarte esta noche Ok, a ver Vale, sube, sube Casi prefería que no hubieses venido Porque voy a pegarte tal paliza Que te voy a humillar a ti A tu familia Y hasta a tus parientes Que aún no han nacido No me gusta humillar a la gente De esta forma Pero en este caso Lo voy a disfrutar Vale, vale, vale Son las palabras feas Las que gustan en este evento En este show Hostia, pero le ha subido mucho Espera, para del carro Lo que estás insinuando O pidiendo es un combate conmigo Por favor, dime qué es eso Quiero irlo adelante Lo decimos, ¿no? Sí ¿Tiene que haber una opción que lo diga? No lo sé, ¿cuál coger? El último ¿Cómo tratarías de interrumpirme? No, pues ha bajado No sé, no había ninguna que encajara, ¿no? No sé, el último era lo... No sé Lo tenía que haber dado, sí ¿Cómo te atreves a salir aquí A interrumpirme? Mierda, claro No, vamos a saltar esto Como si no hubiera dicho nada, ¿no? Vale ¿Cómo te atreves a salir aquí A interrumpirme? Si lo hemos llamado a nosotros Hostia, la barra Cómo sube Creo que ya hemos subido suficiente Bueno, no te arrastras hasta aquí Y pones a prueba tus palabras Mejor todavía Vamos a hacerlo bien Tú y yo en un combate Todos quieren verlo Y yo no quiero defraudarlos Así que venga, figura Bueno, de todas maneras Lo que quiere Tyron, ¿no? El segundo, ¿no? Claro Sí Y también son malas palabras Así que debería subir Bueno, ha subido Pero en heel Pero es que no nos interesa así Pero si es que el otro También parece heel No sé No sé distinguir entre heel y face Esta noche te ha crecido Te ha crecido el pelo en el pecho, ¿no? Estoy acostumbrado a verte como un niño Pero ¿Quieres jugar duro esta noche? Todos saben que es lo mío Así que hazlo lo mejor que puedas Porque voy a echarte a patadas De esta ciudad ahora mismo A ver, espero que no tenga la última palabra, ¿eh? Que le baje, que le baje Sí, sí le va a bajar Madre mía, qué mal Antes de meterme en faena Permitid que os diga Que no hay nada que me alegre más Que venir aquí Y ver al universo de WWE En plena forma Vosotros sois la razón Por la que hacemos lo que hacemos Y por eso os doy las gracias Y esa que viene Ganándote al público ahora Tu opinión no importa, ¿no? Estaría Esa pega, ¿no? Sí, ¿no? Venga, dale Si es que ya O creo que voy a vomitar Por lo que está diciendo, ¿no? Sí, ha subido un montón Pero ya no Ya no Ya dos maneras Demasiado tarde Por favor, ¿quieres parar? Esta desvergonzada pantomima Es reempungante Y no la aguanto más Como no pares Te juro que voy a echar La pota Y voy a dejarlo todo perdido Por eso Como se ha puesto así Pasteloso con el público Tío, tienes serios problemas de ira ¿Has intentado hablar con un psicólogo O con algún otro terapeuta? No hay nada malo Y no hay por qué avergonzarse De hecho, tengo los teléfonos De algunos Te vendrán bien Me sentiría muy culpable Al darte una paliza A alguien como Alguien que no estaba bien de la cabeza Antes de que acabase con él ¿Triple H? ¿Cómo? Les va a dar un combate Supongo que será eso Hostia, es tan nuevo, ¿eh? No se ha hablado de ellos Creo que ya salieron cuando habían dos luchadores hablando No sé yo, ¿eh? Hostia A lo mejor pueden mejorar las cosas Que por cierto, han dicho que Stephanie McMahon parece una bruja Y es que tienen los ojos raros No sé por qué Porque tienen mucha luz También A ver qué tiene que decir Triple H Voy a leer rápido, ¿eh? Yo leo lo último Antes de que os hagáis vuestras propias ideas Dejad que os explique cómo va a ir esto Hoy vais a bajar de ahí El del ring va a seguir a detrás Y os vais a preparar Física, mental y emocionalmente Pues no solo vais a enfrentaros esta noche Sino que va a ser un combate Foscone Anywhere Buena suerte Muy bien Hostia, me alegro de lo que ha hecho Triple H aquí Sí Y bueno, aunque haya ganado Dinambros aquí Tenemos un combate interesante Para el episodio Ok, estábamos comentando una cosa Y es que, bueno, aparte de que el combate mola Y que esa interferencia de la autoridad Nunca ha pasado, creo Estábamos comentando de que no hay cinemáticas No No hay nada Nada Absolutamente nada Hay Tenemos las cinemáticas ya repetidas De 2K17, 2K16 No Eso sí, 2K17 es este cojones 2K16, 2K15 que me había quedado Y tenemos luego Alguna nueva cinemática Que es poca cosa Y no tenemos más Nada más Solo pasan cosas en los Peeperview y ya está Una cinemática así corta Y además siempre es entre bastidores Sí, sí Otra cosa que no entiendo Por cierto, voy a saltar esto No sé No sé, es raro Es muy pobre Aquí Y es lo que te he dicho también El modo universo tiene más cinemáticas Sí En serio Tiene más cinemáticas el modo universo A no ser que como solo estamos viendo los combates de Teiro A lo mejor por eso hay menos No sé No sé, no sé No sé Pues nada Voy a saltar esto Que ya hemos visto a Dean Ambrose Ya supongo Bueno, espero que haya Bueno, nos vamos a ir Nos vamos a ir a Fuera Aprovechando Como podemos contar donde sea Eso sí, antes de nada Vete Ahí lo tenemos Si ahora salir, ¿no? No, pero antes de nada Un ataque más fuerte Bueno, al menos hace algún ataque en el ring ¿Vale? Levanta, 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 levanta Ok, ven aquí Ataque fuerte, venga Ok Ahí está Ya, si no, vamos a entrar al público, eh Vamos a sacarlo de aquí Venga, venga, venga Ok Vale Pues nada Nada más que lo pedí a la gente Por cierto, por este lado también se puede salir, ¿o qué? Por este lado Parece que tiene toda la pinta, ¿no? No, inversión fuerte, mierda Pero yo creo que sí se puede salir, eh Inversión fuerte Vale, bien Le va a salir caro porque no tiene esquivas ahora A ver si podemos salir ¿Vale? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver Sí, ¿no? Ahí está el suelo Eso no quería hacer, eh El ángulo este de cámara a lo mejor dice que no, eh Oh, sí Toma Creo que no, eh Vamos a ver No, no se puede salir Yo creo que es por eso, por el ángulo de cámara Bueno, no, vamos a salir nosotros Que venga él cuando quiera Mira, Kedin Ahora se levanta más rápido, en serio ¿De dónde mira? Está como... No mira en ningún sitio No mira a Din Ambrose Ahora sí Ahora sí, Kedin Supongo que cuando está ahí fuera No mira, ¿no? Tira toda la pinta No Bueno, de todas maneras queremos ir para allá Así que De verdad tiene ese pelo Con esa iluminación se le ve el pelo a Din Ambrose muy raro, ¿no? Sí, sí Se le ve como pixelado Yo que sé, también Sí Ven aquí No Ven aquí Vale Es así Toma Todavía no han arreglado eso, eh No Que no reaccione bien No reacciona bien a los puños aquí ¿Ok? Vale, ya estamos fuera Esto con Finn Balor te hubiera costado mucho Joder No sé si os acordáis de aquel combate que hicimos Que hasta que lo sacamos aquí a esta zona Era ir y venir todo el rato Nos tiramos ¿Cuánto? Perfectamente Un cuarto de hora No sé El combate ese fue larguísimo Sí Tuvimos que hacer cortes y todo Sí Ven aquí Y nos vamos ya A no ser que esquive, como ahora No Vale Mira, mira, mira ¡Hachazo a mi Kingo! Perfecto Y ahora es un buen momento para irnos Bueno, lo agarramos Que ahora lo podemos llevar nosotros Sí Y bueno, podemos aprovechar ahora que está en negativo Venga, 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 venga Vamos Ok Ya, ya vamos Cogiendo a Dinambro del pelo Ok, aquí estamos Esta vez nos vamos a ir a un sitio diferente Que siempre Venga, sí, nos vamos ya directamente para allá Siempre nos vamos al mismo sitio y esta vez no Han recreado especialmente La escena de cuando Triple H No Triple H no fue Dinambro Digo Cuando Seth Rollins No, Seth Rollins no Coño, no me acuerdo ¿Cómo lo hace? Roman Reigns Ah, vale Esta parte de... Del backstage Eso, efectivamente Han recreado la parte cuando Roman Reigns le pegó una manta de palos a Triple H Pues sí Es lo mismo No sé si cuando siga la cosa más para allá Pues que le podríamos pegar el golpe ¿Ha visto esta parte de aquí? Sí Es la primera que vamos a ir Por eso quería Quería meterme por aquí aparte ¿Y ahí esas puertas puedes enterar o no? Sí Lo que pasa es que ahí sí hemos estado No creo que ahí estuvimos en el En el modo universo En esa parte Así que también estaría bien irnos por allá No, mierda No, no, no Invierte Bien Ven aquí Mira, mira, mira No, no, no Madre mía Un poco me va a ir a subir En el cajón ese No podemos esquivar ahora No, 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 no Mierda Patada, patada, patada No Otra vez Mierda Levanta No, no, hombre Está costando, eh Siempre pasa algo aquí raro No, Dirty Beats Mierda De la nada El ataque Con sangre Ya viene la otra con tal, cabrón ¿Cómo le interesa esto? No Uff Me he cagado, me he cagado mucho, eh Me he cagado mucho Madre mía Vale, conseguimos la inversión ya de paso Él ya te ha metido dentro Vale, nos comemos en la papelera Y esta parte no la he visto ¡Eh! Hay uno viendo en la tele ¿Cómo? Eso es nuevo, creo, eh Creo que el tío no estaba Está viendo el logotipo de SmackDown vs. Ra' Eso es lo yo Versus Ra' no De SmackDown, coño, que me he pasado hoy Hoy estoy espeso ¿Qué cojones? Joder, no Es raro, ¿no? Que esté viendo eso solo Está ahí como agachado Viendo ahí Me encanta Espérate que no se quita, eh No se quita de aquí Me encanta Espérate, espérate ¿Qué cojones? Es un pantalma ¿Es que no debería estar aquí, entonces? No, no ¿Qué es esto? Un pantalma Un espectro Tendría que ser Vince McMahon A lo mejor es él, ¿no? ¿Cómo va a ser? Está calvo y todo No me jodas Está pelón Bueno, calvo no Tiene el pelo corto rapado al cero Ven aquí, ven aquí Yo que sé Es muy raro Oh, ya está Y él sigue ahí Viendo Y tanto que así Vamos a pelear Encima de él Murió solo Viendo la tele Puede romper la mesa También, claro Yo creo que sí Mira, mira, mira Mira Ahí está Ataque encima del tío ¿Qué le ha pasado a la luz? No lo sé Bueno, supongo que era la tele La luz de la iluminación aéral Claro, claro Bueno, vamos a hacer el personal aquí, ¿no? Además aquí en este sitio metálico Que tiene que doler un montón Sí Esto es para los coches, por cierto, ¿eh? Ah, pues sí ¿O no? ¿Qué es esto? No sé No tengo ni idea Pues nada Esto ha tenido que doler bastante Allá hay como un pasillo No, esto es para salir Para salir, vale Para irnos a la arena Vale Pero desde el otro lado, por cierto Ok Vale Míralo Podemos romper Míralo, míralo Con el tío ahí sentado Venga, hombre Sentado en el aire, además, ¿eh? Inquietante, amigos Por bom Ahí está Ya, sí, a contar El tío aquí Uno Dos No, ese libra ¿Por qué? Porque está el fantasma ahí Porque está él Está él Madre mía Tenemos que ponerlo en la miniatura o algo, ¿no? Hostia Que sí tenemos que ponerlo Ok Se iba a llamar de otra forma el episodio Pero ya parece que no, ¿eh? Uno aquí Ambrose No, inversión Mierda Tenemos que volver a llamar a los de Experiente X, ¿eh? Que ahí hay algo extraño ahí Hay algo extraño en el juego Esto es para meterlo en... ¿Cómo se llaman los vídeos estos muy famosos? Que meten cosas extrañas o cosas... No, no Hostia Ha hecho... Tiene... Es como si fuera el chazo vikingo Espérate, espérate No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un creepy O crepi Creepy pasta, ¿no? No, sería como un crepipasta Pero hombre, tenía que tener una historia Bueno, vamos a inventar nosotros ¿Por qué no? ¿Le hemos cagado o qué? ¿Tú qué dices? ¡Mierda! Llámese la historia Vale, 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 vale Ahora tú, ahora tú, ahora tú Y ahí vamos Con el árbitro Era un árbitro antiguo Sí, ¿no? Esa es la historia Y no sale lo de contar directamente Murió porque una vez... Hace tiempo hubo un combate interminable ¡Uno! Murió de hambre ¡Dos! Y vale, sí, es por el combate interminable Tienes razón Murió Eso le puede pasar al árbitro Que ahora mismo está arbitrando el combate de ahora Aquí, encima de él ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está, hombre! Y ahora contadlo otra vez Venga Pero que no se libre ya, ¿no? Ahí está, justo encima de él Venga, vamos ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Teiro Uno ¿Qué posición más rara? Dos Dos Y tres Venga, menos mal, madre mía Con el árbitro Ahí está, muy bien Qué reunión Qué reunión más maravillosa Ahí se puede poner... De ahí se puede sacar la miniatura, ¿no? Sí Justo de ahí que están los tres juntitos y todo Pues nada, después de este combate con cortes, obviamente Porque si no iba a ser muy largo Pues un clásico instantáneo, obviamente Sí Popularidad 9.251 Y UFC 13.000 Ok Continuamos Ya toca simular combates, ahora sí Y me toca a mí primero, ¿no? Creo que sí Puedo dar las contra Chris Jericho Y gana Chris Jericho, supongo Bien Curtis Axel vs. Jack Swagger Jack Swagger No Joder, qué mal, qué mal En este episodio Mark Henry vs. The Miz Y gana The Miz, supongo No, gana Mark Henry Estamos en empate otra vez Baron Coni vs. Big Show Big Show Sí Vas a ganar... Bueno, no, estaríamos en empate De momento, sí Kane vs. Cesaro Y gana... Hostia, Ces... Hostia, espérate, espérate Eh... Sí, Cesaro, ¿no? Bien Eh... The Shield vs. The New Day The Shield Vale Y por último Finn Balor vs. Brock Lesnar Empate ese, aquí quedamos Y gana Brock Lesnar, supongo Sí Eh... Vale Tenemos riabilidad con Dean Bruce Pensaba que a lo mejor no íbamos a tenerla Porque habíamos fallado lo que es la charla No, pero... La provocación, pero bien Ok Hemos ganado el combate que nos había puesto Triple H Eh... Tu venta de camisetas son muy bajas Cambia tu camiseta personal para conseguir más UVC O sea, han bajado Habría que cambiar la camiseta Eh... Quieres sufrir un poco Porque vas a sufrir HANDICAP 1 contra 3 Y ahí está Semisane Voy a perder Jajaja ¿Qué es esto? ¿Por qué? Voy a perder Pero si es que entre ellos está... Míralo, allí al fondo Eh... C. Rollins, Rusev y Semisane en un HANDICAP contra Tyron Lo bueno es que es un tag, pero es que voy a perder de todas maneras Madre mía No lo tengo nada fácil La única forma es que no le deje... Eh... Cambiar, ¿no? Pero... Va a ser... Va a ser difícil Eh... El... Vamos, el más mínimo esquivo y caminar ¡Ah! Que hemos subido de posición ¿Cuándo? Y no lo has dicho ni nada ¿Qué episodio más raro? Yo qué sé Esta... No sé, últimamente estamos dando cosas muy raras Vale Para el carro, para el carro Que íbamos a hacer el combate Pero al final no Porque se me había olvidado que habíamos hecho ya tres combates Eso es Claro, como has hecho tú el combate Se me ha ido la cabeza Claro, tú habías contado que habías hecho dos combates Hostia, pues el episodio siguiente Madre mía ¿Cómo hay que liberarte? ¿Cómo hay que liberarte? Si tienes... Lo vas a tener que hacer sí o sí Sí, tarde o temprano Así que coged... Coger un... De esto Coger un cubito de palomitas Sentaos Ponedos bien a gusticos Porque me vais a ver sufrir A mí Joder Y está claro que a mi hermano también Y yo creo que vosotros vais a disfrutar Un handicap ¿Es la primera vez que hacemos un handicap? Muy probablemente va a perder Taylon Tú lo tendrías difícil Pero es que yo, coño Al ver a Samy Sain ahí Y a los dos que le acompañan Madre mía Muy chungo Bueno, si os ha gustado este episodio con... Y al Creepypasta No lo olvidéis Ese árbitro Vamos a suponer que es un árbitro Porque yo he visto a los árbitros Que también han arbitrado combates vestidos de negro ¿No? ¿Sí, verdad? Bueno, está de luto Es de luto No sé de dónde, pero sí Es un pobre hombre Al que le tocó arbitrar Un combate infinito Un combate el que ninguno de los dos perdía Era infinito No había silla No había silla Porque se habían cargado ya No había nada Absolutamente Y ahí está el Creepypasta Exacto El público se cansó Yo me sé Y claro, como no había silla Y quería descansar Sí Pues ya de la locura que tenía en la cabeza Se sentó en el aire Y se quedó ahí Ahí se quedó Ese fue el último momento que vimos Vale, el episodio se va a llamar el Creepypasta Pues sí Ok Y ahora sí Esperamos que os haya gustado mucho este episodio número 47, ¿no? 46 ¿46? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, 46 Vale, pues... Espero que os haya gustado mucho Dale muchísimos likes si os ha gustado Vamos a intentar superar el episodio anterior Porque lo conseguimos hacer... Bueno, lo estamos consiguiendo últimamente Sí No sé cómo lo hacéis Pero le estáis dando muchísimos likes más que nunca Así que vamos a seguir con eso Comentad que lo que os ha parecido este Creepypasta tan loco Sí, por ese hombre Por favor, hacerlo por ese hombre Que arbitró un combate infinito Y murió Murió trabajando Y si queréis ser de la familia de Iker Pues suscribíos Y así nosotros nos vamos Adiós